¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, lo visto ayer en fiesta con respecto a Ana Luque, no nos pilla de sorpresa, la hemos visto en multitud de programas que ha ido a vender a Olga Moreno y lo ha vuelto a hacer y esto ya es increíble porque bueno, a santo de que después de otro año, dos años completos, tres años, ya no sé ni cuánto tiempo hace de que fue Ana Luque a superviviente, de que hizo la exclusiva cuando salió Olga Moreno, que estamos hablando hace tres, cuatro años, a santo de que ahora va a contar lo que no contó en su momento. Que la trataron muy mal, no sé qué, en fin, ahora lo vamos a ir comentando todo porque todo tiene su porqué, os voy a ir a rememorar un poco porque evidentemente comenté tanto el superviviente de Olga como el de Ana Luque al año siguiente y me acuerdo perfectamente de todo de forma cronológica que es lo que sucedió en cada momento, ¿vale? Compartimos pantalla, dame un segundo y vamos a ver exactamente qué ha dicho Ana Luque y fijaros que es que ni siquiera disimula, ¿vale? Ni siquiera disimula a la hora de decir, bueno, no, invítame la semana que viene y te lo cuento. O sea, lo único que quiere es dinero, show, televisión, bueno, ya me lo contó a mí. Personalmente cuando fui a Málaga hice un video, un videoblog con Javi Oliveira y ella, y ella decía, ay, a mí esto me encanta, yo quiero ser, yo quiero ser un YouTube, algo de eso dijo, ¿no? Ay, a mí me encantaría vivir de las redes. O sea, nos lo dijo claramente, imagínate, se puso como caigase, caigase y ya evidentemente, bueno, es una Marta Risco en ese sentido, le encanta el protagonismo, no hace falta decirlo, ¿no? Ella no se dedicó realmente a defenderla, Olga Moreno se dedicó a enseñar los modelitos, a hacer gracia. Es verdad que la mujer pues no habla muy bien y gracias a eso se hizo un poco graciosa porque se inventa palabras, no verbaliza bien, no construye bien las frases, que yo en eso no me estoy metiendo, ¿eh? Quiero dejar claro que yo en eso, cada uno, con los estudios que cada uno tenga, estaría bueno, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que hacía gracia por esas cosas. De hecho, en el video que vamos a ver a continuación, se ríen de ella porque dice peleanta. En fin, se puede decir que es una palabra medio inventada. En fin, vamos a ver el video. Que no nos conocemos. Y por supuesto que es que, o sea, al final ella y yo... O sea, fijaros, todo nace por la polémica de Sofía y Olga y en vez de contar esta polémica, se dedica casi durante cuatro minutos a hablar de lo mal que la dejó Olga Moreno. Otra vez más, gana dinero a costa de esto. ¿Por qué llaman a Ana Luque ahora, casualmente, que está peleada con Sofía? Porque evidentemente lo que pueda decir Ana Luque puede ser morboso, ¿no? Era su amiga y ahora está en contra de ella. Claro, entonces, fijaros hasta qué punto a mí esto me parece sucio, ¿no? A ver, mientras que se comente con respeto no hay problema. Oye, pues yo creo que se confunde Olga o yo creo que se confunde Sofía o creo que a las dos se las ha ido a la pinza. Oye, cada uno tiene su opinión, ¿no? Lo que no puede ser que te inviten a un programa para comentar y no me quiero meter ahí. Es que si no te quieres meter ahí, ¿para qué estás en el programa? Es que no lo entiendo. Vale, aquí no estoy de acuerdo con Pedro. O sea, Pedro sabe cómo funciona la televisión. Sí, él era presentador. Él nunca se ha metido en este tipo de polémica de hablar de terceros. Él simplemente ha hablado de su vida, ha ayudado a chavales en el malo mayor y en el campamento y todo lo que queráis. Pero oye, te están llamando para eso, para comentar un poco supervivientes. No tienes por qué amasacrar a nadie. Simplemente, bueno, pues yo creo que quizás Sofía se haya confundido. Pero puede ser su abón, pero por lo menos contesta algo, ¿no? Pero bueno, ¿para qué más, no? Le da el paso a Ana Luque y ahí ya se encarrila. ¿Pero que ha salido desde el cariño que le dimas? Desde el cariño. ¿De verdad? No, de verdad no. Bueno, ya lo... Mira, fijaros, hasta la propia Emma García sabe perfectamente que le tiene tirria. Atentas. Medio verdadero que le tenía. Fíjate que ha pasado tiempo y sigues con esa tirria hacia ella. Pero te prometo que no le tengo tirria. Te prometo que no le tengo tirria. Pues menos mal que no le tienes tirria. Si no le tuvieras tirria, yo no sé qué es lo que harías, ¿no? En fin, hace pocos días, la amiga Evelyn, que fue la que defendió a Ana Luque, se posicionó con Ana Luque, porque aquel año, claro, le interesaba a Evelyn estar en el candelero. Olga Moreno ya no estaba en televisión. ¿Y cómo podía estar en televisión? Defendiendo a Ana Luque. Se posicionó con Ana Luque. Y ahora este año va y sube un vídeo con tres o cuatro amigas atrás, al estilo Olga Moreno, como ella suele hacer. Que Olga Moreno siempre está con sus amigas, a lo mejor en un chiringuito y tal. Y empiezan ahí a gritar, se salven a Olga. Y yo me quedo, bueno, pero en fin, si no se hablan. ¿Pero a quién pretenden engañar? O sea, para subir de seguidores, los rastreras que son, tanto Evelyn como Ana Luque, ¿no? Es que, bueno... Han ocurrido cosas que... Exactamente, gracias, Pedro. Lo que te quería decir. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quieres que te lo cuentes? Sí. No, en un programa de cotilleo que te llaman para destrozar a Olga Moreno. No, no lo cuentes, ¿no? Fijaros la carita. No sé si la estáis viendo, ¿no? La carita de... Un momento. Ay, que no estabais viendo a Ana Luque. La carita de Pedro. La carita de Pedro con los ojos abiertos. Como dice, uff, madre mía. Que la estoy aquí ayudando, diciéndole desde el cariño. Desde la distancia. Un poco ayudarla. Y ella se va a meter en la boca del lobo. Yo no quiero saber nada. Escucha, un titular para situarnos. Me trataron muy mal. Me parece mal. Y yo he sido una persona... Has hablado en plural, ¿eh? Pues me trataron muy mal. Vale. Y yo he sido en esa casa muy buena persona. Y a las buenas personas hay que tratarla bien. Por eso yo nunca me he resentido con nadie. Porque yo no me suelo pelear. Tú no me conoces tanto y me estás conociendo. Y yo soy una persona monó. No, de verdad. No es por estarme... No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. No tienes por qué decir que eres noble. Puedes decir que eres una persona quizás calmada. Que no te sueles pelear. Que sueles ser... No es necesario que te eches flores. Porque te estás echando flores, ¿no? Pero puedes decir... No, no. Yo de verdad es que no me suelo pelear con nadie. Soy muy light. Soy muy de paz y amor. Que ya, bueno. Ya esto... Cuando hay dinero y fama de por medio... Está claro. Pero he visto que, aunque pasen cuatro años, sigue vendiendo algo a Moreno, ¿no? Sigue viendo de ella. Me considero una persona que no peleanta. Y fueron... No peleanta. Es verdad. La palabra peleanta. Peleanta. A ver, yo no sé. Voy a buscar, tío. La palabra peleanta si existe. Como tal, ¿no? Peleanta. Es que, claro. Viene pelear. Peleanta no. Habla de Cartagena. Peleanta. Bueno, a ver. Evidentemente, a lo mejor en ciertas ciudades, pues se utiliza de una forma un poco de aquella manera, ¿no? Pero realmente no... Creo que no está aceptada por la RAE. Pero bueno, insisto, que de verdad, que no me estoy metiendo con esto, ¿eh? Yo soy muy respetuoso con esto. Es que precisamente por eso se hizo ella famosa. Por inventarse palabras. Por no construir bien la frase. Es precisamente por eso. No peleanta. Y bueno, ese es el título que doy. Pero quiero comentar el vídeo, ¿vale? Venga. Sofía. Allá. Tiene lo del kilo. Ah, no. Que me habías dejado con las ganas. Ay. Para que me traigan la semana que viene. Fijaros. No tiene ningún pudor en decirnos, ¿no? Para que me traigan la semana que viene. Yo quiero seguir facturando. O sea, vamos por capítulos. Yo no te voy a contar hoy todo. Hoy vengo a comentar lo que ha pasado en Superviviente. Lo que a mí me ha pasado hace cuatro años te lo vendo en otro momento, ¿no? Fijaros. Porque es que de verdad. Es que en cuestión de menos de cuatro minutos. Dice de todo. Suelta unas bombas. Que tú dices, tío. ¿Cómo se puede ser tan ruin y mequina de hacer esto, eh? La semana que viene. Ahora te lo pregunto en serio. ¿Quieres contarlo? Bueno. Porque yo no sé si lo has contado. Yo no lo he contado nunca. A ver. Yo no lo he contado nunca, ¿no? A ver. Te cuento. Pero rapidito que estamos aquí los demás también. Os lo cuento, ¿no? Sí, con la presión corta. El resumen, el resumen. A ella le duele. Cómo le gusta cebar, ¿eh? Fijaros, Pedro con la ironía, ¿eh? A ella le duele. O sea, Pedro con la ironía ya que no sabe. Ya no sabe si reírse o llorar. Porque yo la he considerado y teníamos una amistad muy grande. Eran muy buenas amigas. Bueno, vamos a aclarar que eran buenas amigas para el ocio, ¿vale? La típica amiga que tú te echas, las dos guapas, te salía la chiringuito, ¿vale? Llevaba una amistad de cinco años. La típica amistad que os echáis para el ocio, que estáis para lo bueno, ¿vale? Y no tanto para lo malo. Quiero aclararlo. Y no hay rollo de decir, era amiga mía. Salgo de superviviente. No como la de ahora, que es amiga desde que vivía en Sevilla, de toda la vida. Vale, de 25, 26 años me han dicho. Fijaros, fijaros la conversación que ha revelado, privada, tan absurda. O sea, me dijo que no fuera porque era una tontería ir. Pero ella ha ido ya dos veces, ¿no? Bueno, en aquella vez, en aquella ocasión, solamente había ido una vez. ¿Por qué Olga le va a tener que quitar la gana a Ana Luque de ir? Si Olga Moreno, vamos a ver, no tenía ningún problema. O sea, ¿qué problema va a tener Olga Moreno? Que una amiga suya vaya a su... O sea, si ya la ha defendido, ha salido en televisión, se ha hecho famosilla gracias a ella, las cosas como son, a Olga Moreno. Pero, ¿por qué le va a decir Olga eso? No me lo creo que fuera del todo así, ¿no? Es una tontería. Es que incluso ella le podría haber dicho, bueno, pero tú ya has ido, ¿no? Porque es una tontería para mí, Patino. Es que no me termino de creer que esta conversación fuera así, ¿no? Al uso. Lo que es, yo soy sinceranta. Vale, yo soy sinceranta. No, que yo no... Sinceranta. Qué bueno. Es que yo no soy peleanta. Por eso. Ah, ese y tu sinceranta sí. Madre mía, o sea, fijaros, ni siquiera nada, nada. No comento. Te sigo contando. No comento. Entonces sucedieron una serie de cosas durante mi estancia en el concurso. Mi estancia en el concurso. Mi estancia. Mi estancia en el concurso. Sí. Que yo luego le recriminé. Como que no me había defendido y... Vale, aquí se quería sacar una exclusiva de la manga. Ella no era la defensora de Analuque. Ella iba de colaboradora. ¿Vale? Y es verdad que Kiko Matamoro defendía a Olga. No sé los motivos, pero era uno de los pocos que defendía el concurso de Olga. Y Olga quiso ser con él... Para que veáis cómo es Olga, quiso ser condescendiente con él. Tú me has defendido a mí. Yo te apoyo a ti en redes. Pero a Analuque también. El problema es que Analuque no se metía en ningún follón. No venía con un documental a las espaldas. Y de Olga se hablaba muchísimo. Ponía muchísimos vídeos hablando con Marta. Con Marta López y demás. Y estaba todo el día en el ojo del huracán. Y Analuque pasó de puntillas por el reality. Entonces no había tampoco nada que defender. ¿Vale? Pero recuerdo que yo decía... Tío, pero si es que te ha estado poniendo salvar a Analuque. Aparte, ella no iba como defensora. Ella iba como colaboradora. Y es que ella pasó testimonialmente por el reality. Y no tuvo polémica. Porque ella no es peleanta, como ella bien dice. Entonces es algo que tampoco entiendo muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo aquí después de cuatro años? O sea, me parece lo más ruin y mezquino. La verdad. Es que no pongo otros calificativos, ¿no? Defendía a otra persona que estaba en el concurso. Y ahí ya se lió. Y se lió la bomba. Bomba. Eso. Entonces yo hice luego una exclusiva. Pero tampoco era una exclusiva. Ay, 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 ay. ¿Cómo le quita un poco? Hice una exclusiva. Eviden, porque era una exclusiva. Fijaros, ¿eh? De lo que habló en la exclusiva. Pero al hablar de mis niños y cosas, que tampoco era una exclusiva. Y hablé de ella también. Ay, se la había olvidado, ¿no? Que hablé de mis niños y mis cosas. Ay, pero en el titular ponía... Porque claro, puse a parir a Olga Moreno. Se me había olvidado ese detalle. Bueno, es verdad. También hablé de Olga Moreno. Pero bueno, porque... ¿Sabes? Pero que yo hablé también de mis cosas. Evidentemente, tú vas a hablar de... Cuando te haces una exclusiva, pues... No se lo vas a poner a parir una persona. También hablas un poco de ti. Lógico, ¿no? Pero realmente la exclusiva, si no hubiera hablado de Olga, nadie le paga una exclusiva. La exclusiva no se la pagan para que hable de los niños y su experiencia en el reality. La exclusiva se la pagaron porque habló de Olga. No nos vayas a vender la moto. Claro. Pero yo no lo ofendí. Simplemente que me sentía decepcionada. Una amiga que yo pensaba que me iba a... Claro, y en vez de decírselo de forma privada, pues tú le dices, oye, que más decepcionada. Venga, vamos a salir la portada de semana, lectura. No me acuerdo cuál fue. Oye, pero ya está, en la portada, ¿no? Mejor que decírtelo por un WhatsApp, pues te lo dijo en una portada de lectura, ¿no? Ya luego tú me respondes si quieres por otra y yo te respondo por otra. Y se creía que iba a vivir de eso. Y cuando vio que Olga no le respondió, dios, uf, se me acabó el negocio, el shoyo, el business, la chance. Y estaba apoyando. Te lo prometo. Sí, claro. Estaba apoyando. Me pongo hasta nerviosa. Pero ¿sabes por qué se pone nerviosa? Porque miente. Se pone nerviosa porque miente. Porque no dice la verdad. Porque está actuando de mala. Porque sabe que lo está haciendo mal. Se pone nerviosa porque no va por derecho. A otra persona. ¿Quién era la persona que nos acordábamos? ¿Kiko? ¿Kiko? Ah, ¿Kiko? ¿A Kiko Matamoros? Kiko Matamoros apoyó a Olga en su reality. Y ella fue condescendiente con él. Listo. Ya está. Pero que es que, lo que os digo, es que Ana Luque no estaba en el concurso prácticamente. No tenía un documental a sus espaldas. No se la criticaba. No se metía en polémica. Estaba a los suyos. Tranquilita. Ha sido como... Realmente ha sido como Pedro en esta edición, ¿no? Aunque la diferencia es que la ha ganado. Ha pasado de puntillas. No se le han visto vídeos a Pedro. Realmente las cosas como son. Y como muchos, ¿no? No se puede comparar un Ángel Cristo, una Carmen Borrego, una Aura Ruiz. Con algunos que han pasado de puntillas. Entonces, en fin. No se puede comparar, ¿no? Estuvo todo el concurso y decía que como a mí no me nominaban, pero si tú no luchas desde el principio por mí... Y a partir de ese momento... No, yo intenté retomarlo y hace poco fui y le pedí perdón. Pero, vale, te voy a contar. Me había tomado dos veces. Uy, esto es muy largo ya. Lo tengo que contar todo. Madre mía. Escucha, eso ya para la semana que viene. O sea, que la semana que viene va a contar que le quiso pedir perdón y después de cuatro años Olga Monero la va a recibir con los brazos abiertos. Sí, como diciendo. Fijaros, fijaros cómo actúa Analuque. Ahora que sabía que iba a ir a superviviente, le vuelve a pedir perdón a ver si caía la breva. Fijaros que qué estupidez, ¿eh? Que se creía que le iba a coger a lo mejor de defensora. O sea, ¿hay cosa más lamentable que pedir perdón a una persona solamente por negocio para ver si te lleva de defensor a superviviente en esta edición? ¿Hay algo más lamentable? Bueno, a ver si cae la breva, ¿no? Lo voy a pedir perdón. Porque ahora sí me interesa. Va a volver a la televisión, ahora sí me interesa llamarme bien con ella. Guau, me hago unas fotos con ella, subo de seguidores, me llaman de vez en cuando. Igual que me llaman a Marta López. O sea, ahora a Marta López la llaman en todos lados. ¿Por qué? Pues porque es la amiga de Olga. No sé si recordáis en Sálvame, cada vez que había una polémica con Olga, llamaban a Marta López. Marta López no era la típica que iba todos los días a Sálvame. Pues ahora está igual, vamos a ver, está aquí, está allí, lógico. La llaman porque es amiga de Olga y, bueno, tiene peso a la hora de hablar, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. La verdad que para mí es totalmente ruin y mezquino que el negocio esté por encima de la moralidad, ¿vale? Nada, una Marta Riesco, una Carmen Borreg, una Alejandra Rubio, una Terelu. Básicamente es otra más que yo metería en ese asombroso grupo, ese grupo de estrellas, ¿no? Que solamente ven el dinero y se le vuelven los ojitos con los euros, euros, doobidoo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Saludos. Saludos.